Oh-oh-oh-oh Dicitamos quejas y olvidado lejos de la ciudad Árboles secos cargando en tabarros Y ama de humedad Descanto en el alma eterna la ilusión Descanto tofano en prión es la razón Lumen y el viento rizan las aguas con tanta friandad Pálidos rayos suelta la luna a Dios Adelante la eternidad Ante los rostros de la venid Sus penas que han querido desistir Ante los rostros de la venid ¡Viva la venid! ¡Viva la venid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!